Y en los últimos años ha disminuido considerablemente el número de donadores de sangre. Por ello, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Medicina, inició una campaña de donación altruista de sangre 2020. La idea es hacer conciencia y que participen los estudiantes. Se recomendó ahí mismo a la población en general, no solamente estudiantes, donar sangre para salvar vidas.